Hola, mi nombre es Marta de Laoz y soy la profesora del taller de yoga de EvitaDeportes. Y vamos a comenzar con los talleres de yoga en nuestro canal de YouTube. Y la primera clase va a tratar sobre fortalecer, sobre proteger la zona baja de la espalda, es decir, nuestra zona lumbar. ¿Y por qué vamos a empezar por aquí? Pues básicamente es una zona en la que todos tenemos alguna vez molestias y por su ubicación soporta todo el peso de nuestra columna. Así que es muy fácil que por malas posturas, por debilidad muscular, por patrones posturales poco adecuados, tengamos problemas, molestias, incluso lesiones, muy común tener hernias en esta parte del cuerpo. Y bueno, a nivel anatómico, las vértebras tienen bastante movilidad en extensión hacia detrás, flexión hacia adelante, lateral, torsión, solo tienen 5 grados. Y bueno, por este plus de movilidad que tienen, es muy fácil hacerse daño. Y también si no tenemos la correcta protección al repetir un patrón postural durante mucho tiempo o ciertos errores, por ejemplo, lo típico cuando nos agachamos, en vez de bajar con fuerza y con la espalda recta, tiramos de lumbar, entonces la presión en la parte interna de las vértebras es muy fuerte en los discos. Y luego, hablando de los discos, los discos, esas amarillitas entre las vértebras, están compuestas en un porcentaje muy alto de agua. Cuando nacemos, tenemos un 88% de agua y cuando llegamos a los 75 años, tiene aproximadamente un 55, 60, con suerte 65. Esta deshidratación de los discos es la causante muchas veces de esas hernias, de esos dolores al encogerse el disco, ahí empieza a haber roce y a haber desgaste y posibilidad de desigualdad. ¿Qué podemos hacer para hidratar nuestros discos? No se hidratan con agua, por desgracia, no tienen capilarización, así que no le llegan nuestros nutrientes. El agua con la que empiezan la vida es con la que acaban. Sin embargo, sí que podemos mantener ese agua a través del movimiento, de la respiración y de dormir. Por la noche, el núcleo hidrata los discos. Entonces es muy importante tener un descanso adecuado para nuestra espalda. De hecho, por la mañana somos más altos. Y creo que no me dejo nada más de todo lo que os quería contar, así que vamos a empezar la clase. Vendremos a postura de balasana. Antes de empezar, vamos a necesitar, idealmente, si no tienes nada, no pasa nada, pero vamos a necesitar una manta, un cojín, dos cojines, un bloque, dos bloques, lo que tengas por casa para poder sentarte encima, o quizá en alguna postura como esta que vamos a hacer, te molesten las rodillas para tener ahí rápido y meterlo. No queremos sentir dolor en ningún momento. Así que vamos a postura de balasana. Separa tus rodillas mínimo al ancho de la cadera, quizá puedes separarlas más, los pies se mantienen juntos o casi juntos. Y si te molestan las rodillas, si tienes problemas de rodilla, puedes meter aquí la manta o un cojín, o incluso ponerla también debajo, si te molestan al contacto con el suelo. Y venimos aquí para ir aterrizando nuestra clase, para conectar con nuestra respiración. Siente tus caderas bien apoyadas sobre la manta o sobre tus talones, sobre tus tibias. Las caderas descansando con el trunco encima. Tus brazos a lo largo de la esterilla. Manos apoyadas. Hombros hacia arriba abiertos. Tu cabeza quizá pueda llegar a la esterilla y apoyarse en el suelo. Y desde aquí empieza a visualizar tu columna vertebral. Empezando por el sacro. Si quieres puedes llevar la mano para ayudarte con la visualización. El sacro es la parte baja de la espalda. Es una fusión de vértebras, de cinco vértebras. Es la reminiscencia de nuestra cola. Seguimos subiendo y empezamos a tocar la parte lumbar, la que vamos a trabajar. Observa la curvatura. Aquí está bastante recta. Y observa esos bultitos, los procesos vertebrales. Seguimos subiendo. Llegaremos a la parte dorsal. Quizá ya empezamos a tener dificultad para tocar, pero sigue imaginando. Y continuamos. Y llegamos a la zona cervical. Y por último al cráneo. Con tal respiración tu espalda se expande, se contrae. Inhalaremos profundo. Exhalamos con la boca abierta para soltar, para relajarnos y terminar de centrarnos en la clase. Y en tu próxima inhalación vamos trayendo las manos hacia atrás. Y os explico el primer movimiento que haremos. Cada vez que inhalamos vendremos a postura de rodillas, por eso es importante. Si necesitáis poner manta debajo. Estiramos los brazos hacia arriba, miramos entre las manos. Y la cadera, cuidado que no haga esto. ¿Veis mi lumbar? Aquí queremos empezar ya a trabajar con una postura correcta, nutrirla de información. Así que cuando estemos arriba queremos desplazar el sacro hacia abajo, elevar el pubis hacia arriba. El abdomen se activa y vendremos a esta postura. Exhalando, volvemos hacia abajo y nuestros brazos se irán abriendo hacia los laterales y se colocarán las manos encima del sacro. Así que comenzamos. Inhala, venimos arriba. Ve bajando tu sacro, elevando tu pubis, activa tu abdomen. Brazos arriba, mira entre las manos. Exhala, vamos bajando. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última inhalación. Inhala. Y exhala, baja solo brazos. Ahora aquí, voy a poner de frente para que me veas. Vamos a extender la pierna derecha hacia el lateral, el pie apunta hacia delante. Recuerda, sacro hacia abajo, pubis hacia arriba para meter el abdomen y alargar nuestra zona lumbar. Mano derecha al muslo derecho. La mano izquierda inhalando, va a venir hacia arriba. Exhalando, empezamos a deslizar la mano derecha. Y donde lleguemos, donde empecemos a sentir estiramiento aquí, nos quedamos. Respiramos en este costado, creando espacio entre las costillas y nuestras vértebras. En tu próxima inhalación, vendrás arriba, bajamos el brazo y cambiamos tu pierna. De nuevo, recuerda la colocación de tu cadera. Tu columna quiere crecer hacia arriba. Mano izquierda al muslo. Inhalando, venimos arriba. Exhalando, bajamos hacia el lateral. Cuidado que tu cuerpo no se vaya hacia adelante. Tu brazo quiere estar en la misma línea que el cuerpo, que la pierna. No quieres sentir un estiramiento súper intenso, es más, trabajar con la respiración, empezar a sentir que las cosas se estiran. No queremos un exceso de movilidad. Inhala, ven arriba. Exhala, bajamos el brazo. Y vamos a venir a cuadropedía. Apoyos sobre rubillas, tibias, manos. Tus manos están más o menos debajo de los hombros. No queremos estar más hacia adelante porque vamos a tener un arco de la muñeca muy cerrado. Tus empeines se pueden apoyar o si prefieres quedarte así, no hay ningún problema. Y desde aquí, empezamos con espalda neutra. Inhalando, dejamos caer el pecho hacia abajo. Elevamos la mirada hacia el frente. No aquí, sino así. Es como elevar el cráneo hacia atrás. Exhalando, metemos costillas, abdomen. Las escápulas se apuntan hacia el cielo. Empuja fuerte con tus manos, con tus brazos, tus pies hacia el suelo. Inhalando, venimos a vaca. Hombros hacia detrás. Exhalando, metemos abdomen. Inhalando, hacia adelante, cabeza. Exhalando, última vez, vaca, perdón, gato. Y nos quedamos en postura neutra. Y ahora, quizá si tenías los empeines apoyados, quizá vas a estar más cómoda aquí. Aquí vamos a hacer dos opciones. Vamos a hacer un movimiento dinámico, así que podéis hacerlo de dos formas. Primero, estiraremos la pierna derecha hacia atrás, quizá pues para empezar a apoyarla en el suelo. Y con la espalda lo más neutra posible, abdomen hacia adentro. No queremos estar aquí, sino más aquí. Empezamos a elevar la pierna. Y cuando notemos que la espalda se curva, no, ahí no, paramos antes. Lo que vamos a hacer, los que queráis un poquito más, es elevar también el brazo izquierdo hacia adelante. Y esta será nuestra inhalación. En la exhalación traeremos rodilla y brazo hacia el pecho. Y si lo hacéis solo con la pierna, pues inhalando aquí, exhalando aquí. Así que comenzamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Última vez. Exhala. Apoyamos mano en el suelo. Llevamos la pierna de nuevo hacia detrás. Y la dejamos caer por encima y a la izquierda de tu pierna izquierda. Miramos hacia el pie. Estiramos de nuevo el costado. Y volvemos al frente. Colocamos la pierna. Vamos a por la otra. Primero estira la pierna. Observa que tu lumbar está en una posición neutra. Neutra no es recta porque nuestra lumbar no es recta. Pero lo más absorbida que puedas y sostenida. Y desde aquí recuerda si quieres elevar brazo con brazo, si no, sin brazo. Empezamos. Inhala. Estira. Exhala. Encoge. Inhalando. Inhalando. Arriba. Y exhalando. Venimos hacia adentro. Inhalando arriba. Exhalando hacia adentro. Inhalando arriba. Exhalando hacia adentro. La última vez. Inhala arriba. Apoyamos mano y traemos pierna izquierda al lado derecho. Miramos el pie. Cuidado que tu abdomen no se caiga. Traemos la pierna junto a la otra. Y aquí. Alejaremos un paso las manos hacia adelante. Iremos a la tabla. Sacamos escápulas hacia el cielo. Metemos el abdomen hacia adentro. Y vamos a empezar a flexionar rodillas y empujar con los brazos hacia detrás. E iremos a Adho Mukha con las piernas flexionadas. No haces un pasito hacia adelante, que esto es muy tentador. Quieres estar así de amplio para tener un Adho Mukha extendido. Y esta es en verdad tu postura correcta. No es que haya una única forma de hacerlo, pero tendemos a ir hacia adelante. Entonces aquí estamos cargando más las articulaciones y trabajando menos con nuestros músculos. Así que aquí. Vamos a tener que hacer más fuerza, pero es una postura más segura para nuestras articulaciones. Empuja fuerte con las manos. Lleva las caderas hacia el cielo y hacia atrás. Y si puedes, quizá puedes estirar una pierna. Después la otra. Y aquí vamos estirando la parte trasera de nuestra espalda. De nuestras piernas, perdón. Detenemos el movimiento. Y vamos a caminar hacia adelante. Nos dejamos caer hacia abajo. Y en tu próxima inhalación empezarás a subir lentamente, vértebra, vértebra, desplegándote. Lo último que sube es la cabeza. Una vez arriba, cierra los ojos. Deja que tu cuerpo se acostumbre de nuevo a la postura vertical. Observa las sensaciones en tu espalda. Quizá empiezas ya a sentir una ligera elevación. Fruto del trabajo que hemos empezado a hacer, la activación en nuestra espalda, en nuestro abdomen. Y abrimos los ojos. Ahora, vas a necesitar un poquito de espacio adelante. Así que si te pasa como a mí, que estás pegado a algún sitio, alejate un poco hacia atrás. Comenzamos con el primer ejercicio de fuerza. Así que, llevamos primero manos a la cadera. Y con nuestras piernas separadas al ancho de las caderas. Rodillas mirando hacia adelante. Espalda recta. Recuerda calibrar tu cadera. Absorber el abdomen ligeramente. No queremos entrar aquí, no poder respirar. Si no, algo cómodo, activado, pero libre. Cuidado que las costillas nos hagan hacia adelante. Costillitas recogidas. Empezamos a flexionar rodillas. Y desde aquí. Elevaremos los brazos. Y vamos a venir a una diagonal de unos 45 grados. Yo quedo que sea un poco más atrás, ahora te lo doy. Y desde aquí. Ajusta la altura, algo que te sea cómodo. Y cuidado, que no pase esto en mi espalda. Tampoco esto. Algo sostenido en neutro, entre ambos lugares. Con tus brazos en 45 grados. Inhala, alarga los brazos. Exhala, con tu espalda muy recta vamos a bajar hasta que el abdomen toque los muslos. Inhala, arriba. Exhala, abajo. Inhala, arriba. Exhala, abajo. Inhala, arriba. Exhala, abajo. Inhala, arriba. Última vez. Exhala, abajo. Inhalando, elevamos hacia arriba. Y soltamos los brazos. Cerramos los ojos de nuevo. Luego dejamos que nuestra respiración se calme. Ahora, desde aquí, yo vuelvo al inicio de la esterilla. Quizá tú también. Empezamos a hacer una pequeña secuencia con otras posturas asimétricas. Y después volveremos al inicio de la esterilla. Manos a las caderas. Vamos a dar un paso largo con el pie derecho. Y tu pie de atrás se va a quedar en 45 grados. El pie delante mirando al frente. Desde aquí, flexionamos la rodilla izquierda. Apoyaremos antebrazo izquierdo en la pierna. Tu cuerpo mira hacia el lateral. Cuidado que, de nuevo, la lumbar no esté arqueada. Sino sacro hacia abajo. Y pubis hacia arriba, abdomen encogido. Desde aquí, estiramos brazo derecho hacia arriba. Estiramos brazo izquierdo. Estiramos brazo izquierdo. Estiramos brazo izquierdo y brazo derecho hacia el cielo. Tu cuerpo no mira hacia debajo. Sigue mirando de forma lateral. Un brazo izquierdo. 5 segundos más. Y manos al suelo. Venimos a la tabla. Ajusta tu tabla Cuidado no estés aquí si estás muy corto O aquí si no tienes fuerza Creemos la cadera en línea con el cuerpo O igual de alta que los hombros Desde aquí Bajamos bien con las rodillas apoyadas Bien en el aire Hacia el piso Extendemos nuestros empeines Llevamos manos al piso Miramos el suelo En tu próxima inhalación Elevas el pecho En tu exhalación elevas piernas Quizá quieres levantar también brazos del suelo Miras al suelo O al frente, no queremos esto Tus piernas están juntas A ser posible Cuidado que no pase esto Queremos los glúteos muy fuertes Hay que trabajar mucho los glúteos Para proteger la lumbar Y bajamos lentamente Apoyamos manos debajo de los hombros Apoyamos deditos de los pies Empujamos Y vamos a la boca En la boca recuerda Tus caderas quieren ir hacia el cielo Y hacia detrás Tus brazos se empujan fuerte No estamos muertos en nuestros hombros Sino que empujamos Los hombros están activos Se quieren alejar de las orejas Y si puedes estiras tus piernas Y si no, con las piernas flexionadas Lo importante es tu espalda Y en tu próxima inhalación Mirarás entre las manos Y vas a dar un paso Con el pie derecho No hasta tus manos Sino quizá unos centímetros Un poquito más atrás El pie de atrás se apoya En 45 grados Y vamos a subir De nuevo Vertical Nuestras caderas apuntan Hacia el frente Cuidado Que tu rodilla de atrás No esté bloqueada No sé si se me ve No queremos que esté totalmente bloqueada Hacia atrás Sino micro flexionada La de adelante igual No queremos que esté aquí hundida Micro flexionada Caderas al frente Bajamos sacro Llevamos pubis Absorbemos abdomen Mano derecha en la cadera Mano izquierda al cielo Tienes tu pierna derecha adelante Mano izquierda hacia el cielo Inhala, crece Exhala, bajamos Con la espalda muy recta Y si te quedas aquí Perfecto Si tu espalda sigue recta Puedes continuar bajando Si empiezas a hacer así aquí No Quieres quedarte aquí Y bajamos Todo lo que nuestra espalda nos permita Inhalando Volvemos arriba Exhalando Bajamos Y continúa haciendo esto Mientras ya te explico una cosa Algo que suele ocurrir Es que tenemos el brazo aquí Idealmente No quieres ver tu brazo Quieres tener el brazo A la misma altura Que tu oreja Ahí Yo ahora mismo Apenas puedo ver mi brazo Y en tu próxima exhalación Cuando estés abajo Llevarás las manos al suelo Darás un saltito con el pie Lo pondrás al lado del otro Te dejas caer Piernas flexionadas Apoyas abdomen En muslos Y en la próxima inhalación Extendimos brazos hacia delante Espalda recta Subimos hacia arriba Y bajamos Descansamos Descansamos Abrimos los ojos Y los teníamos cerrados Y vamos a hacer el otro lado Recuerda que la otra vez Empezábamos haciendo 45 grados Ahora vamos a cambiarlo Un poquito Y el movimiento va a ser el mismo Simplemente lo que vamos a cambiar Es el ángulo de apertura Así que Lo hago yo primero Y después tú lo haces conmigo Empezaríamos Para empezar la serie Bajaremos aquí Inhalamos Crecemos Exhalamos Bajamos al suelo Y desde aquí Inhalando 90 grados Exhalando 45 hacia abajo Inhalando 45 hacia arriba Exhalando Abajo Es decir Hacemos lo mismo Pero con una paradita En el centro Que nos va a obligar A activar mucho más la espalda Así que Comenzamos todos juntos Inhalamos Bajamos a postura de la silla Brazos al cielo Y nos colocamos En esta diagonal Con la espalda recta Fuerza en tus talones Busca un equilibrio Entre Dejar el peso hacia delante Y dejarlo completamente En los talones Y comenzamos Inhala Crece Exhala Bajamos Tocamos el suelo Con las manos Inhala 45 Perdón 90 grados Exhala Exhala Bajamos Tocamos el suelo Inhala 45 grados Arriba Exhalando Bajamos El suelo Inhala 90 grados Exhala Tocamos El suelo Inhala 45 Arriba Exhala Tocamos El suelo Nos dejamos caer E inhalando Subimos Vertebra A vertebra Y ahora Corregimos la distancia De nuestros pies Del mat Si estábamos muy atrás Como era mi caso Y vamos a Por la otra pierna Esta vez Paso largo Con la pierna Izquierda Hacia detrás Pie en 45 grados Tu pierna Derecha Mira hacia adelante Rodilla hacia adelante Y aquí Flexionamos Rodilla de derecha Antebrazo Derecho A la rodilla Al muslo Cuerpo Mira hacia el lateral Extendemos Brazos Circilo Recuerda que tu espalda No está aquí Sino larga Activa Glúteos Muy fuertes No dejes Que las posturas Sean muertas Es decir Te caes Te colocas Y listo Sino activa La musculatura Explora Como puedes Hacer la postura Más intensa Más eficaz Y desde aquí En tu próxima inhalación Comienza el reto Llevamos brazo derecho Exhalando Tocamos el suelo Vamos a tabla Colocamos la tabla Con la longitud adecuada Bajamos al suelo Con rodillas en el suelo O en el aire Y aquí de nuevo Apoyamos en peines Manos al piso Inhalando Elevamos tronco Hombros hacia abajo Y hacia atrás Exhalando Elevamos piernas Si quieres Si quieres Puedes elevar brazos Glúteos muy fuertes Recuerda Ayúdate del abdomen Para elevar más En tu próxima exhalación Tocamos el suelo Apoyamos deditos de los pies A la boca A la boca A la boca Después con el pie izquierdo Damos un paso medio largo No quieres llevarlo entre las manos Sino más atrás Piede atrás en 45 grados Y desde aquí Nos elevamos Ahora lo mismo Hacia el otro lado Caderas hacia delante Rodillas no bloqueadas Micro flexionadas Bajamos sacro Elevamos pubis Con todo tu cuerpo Mirando hacia delante Mano izquierda en la cadera Mano derecha al cielo Comenzamos Inhala Crece Exhala Baja Vamos hacia el frente Inhala Arriba Exhala Baja Inhala Arriba Exhala Baja Inhala Arriba Exhala Baja Exhala Baja Inhala Inhala Arriba Y exhalando Bajas Apoyas tus manos En el suelo Juntas las piernas Doblas rodillas Dejas que todo tu cuerpo Caiga hacia abajo Y en tu próxima inhalación Extiende los brazos Y nos elevamos con la espalda recta Al cielo Y Descansamos Mantén los ojos cerrados Puedes llevar si quieres las manos a tu corazón Sentir como está activo latiendo Y observa La sensación que tienes en tu espalda baja En tu abdomen Cuando trabajamos una parte del cuerpo Siempre hay que pensar en el reflejo Es decir, si estamos trabajando la lumbar También Vamos a querer fortalecer la parte Espejo De la lumbar Es decir, el abdomen Soltaremos las manos Abriremos los ojos Y Vamos a venir A la postura de Malasana Así que Abrimos nuestros pies apuntando Hacia los laterales Bajamos Lentamente Si tienes problemas de rodillas Apoya las manos Y si estar aquí te molestan las rodillas Apóyate en el suelo Y separa un poquito los pies Y te quedas aquí Si no Nos quedamos aquí Es posible que tus talones no apoyen en el suelo Es muy normal Si eso te molesta Puedes enrollar el mat De esta forma Si haces un rollito Y lo colocas ahí Si no Te puedes también meter la manta O los cojines Y si no Es estupendo estar aquí estirando Estirando la planta El soleo No va a venir muy bien Y Con nuestros codos Empujamos las rodillas Las rodillas empujan nuestros codos Mantenemos la espalda erguida Y esta postura Nos viene muy bien Para abrir La zona lumbar Y por ejemplo Para la gente que suele tener ciática Alivia bastante Este tipo De postura Nos sentamos En el suelo Y Vamos a extender Nuestra pierna derecha Hacia delante Nuestra pierna izquierda La vamos a doblar Y aquí tenemos varias opciones Bueno La primera es Que si tu espalda Tiende a curvarse Lo que te recomiendo 100% Es que Cojas tu manta Tu bloque Lo que tú quieras Y lo pongas Debajo de la cadera Esto Le va a dar Facilidad A tu columna Para erguirse Después Con tu pierna derecha Hacia delante Tu pierna izquierda Flexionada Tienes varias opciones Traer el talón Si tienes más tensión Traes el talón La planta del pie Al muslo Derecho Si no Lo puedes Traer el talón A la ingle derecha O si Este tipo de posturas Que hemos visto Que acabamos de ver No Son demasiado Sencillas Es decir Que no te suponen un reto Traemos el talón A la ingle Izquierda Y desde aquí Nuestras manos Primero Se ubican Entre las piernas Inhala Crece con tu columna Hacia arriba Exhala Miramos hacia el pie De adelante Y tu cuerpo Va a entrar en rotación Eso es lo que queremos Empezar a trabajar Aquí Inhala Larga columna Exhala Te empiezas a flexionar Queriendo llevar Tu ombligo Hacia el muslo Los hombros Se mantienen alejados Continúa Inhalando Alargando Exhalando Bajando Inhalando Alargando Exhalando Bajando Cuando tu abdomen No baje más Ahí Extiendes los brazos Hasta donde lleguen Y te quedas Quizá Eso sucede aquí Quizá sucede aquí Quizá sucede aquí No importa donde suceda Lo importante es la acción Que estamos trabajando No la postura visual Ahora te puedes dejar caer hacia adelante No importa que tu espalda se curve Podemos dejar caer el cuello No pierdas esa intención de llevar tu ombligo Tu esternón hacia el muslo No queremos volvernos hacia el lateral Sino seguir bajando en rotación La columna lumbar La columna lumbar La parte lumbar Nos decía Solo tiene 5 grados De media De rotación Pero cuando trabajamos en flexión hacia adelante Podemos ampliar un poquito O llegar a ese máximo de 5 Y generar un mayor estiramiento Más alivio Más movilidad Inhalando Volveremos Y cambiamos de lado Así Extiende tu otra pierna No hace falta que te muevas Traemos la pierna derecha Flexionada De nuevo Busca el lugar que te acomoda Para colocar la pierna Porque cada lado del cuerpo es diferente Igual que cada día estamos de una forma Quizá es aquí Quizá aquí Y quizá aquí Y con la variante que hayas elegido Primero inhalando Extendemos columna Apoyamos las yemas de los dedos Exhalando Venimos hacia la pierna que está estirada Y comenzamos con nuestra rotación Recuerda el ombligo que irá hacia el muslo O el esternón Y los hombros se mantienen abiertos hacia atrás Empezamos Inhala Crece a la verdad Exhala Empezamos a bajar Intenta bajar Tu abdomen Hacia la pierna Y continúas Inhalando Exhalando Quizá puedes bajar un poquito más Aunque sea un milímetro No importa Inhala Crece Exhala Sigue bajando Cuando llegues a tu límite Alargas los brazos Hacia delante Y te mantienes ahí El abdomen está activo No estamos ahí De siesta Y ahora Y ahora si quieres Puedes dejar caer tu trompo hacia delante Arquear la espalda Y lentamente vamos volviendo hacia atrás Lo último que sube es la cabeza Deshacemos la postura Retiramos si teníamos altura en la cadera Y nos tumbamos boca arriba Postura supina Apoyas los pies Las plantas de los pies en el suelo No muy cerca de los glúteos Cuidado Que si no no vamos a poder subir Y aquí Con las manos en el piso Metemos ligeramente un hombro hacia el otro Nuestras rodillas están separadas al ancho de la cadera Y aquí En tu próxima inhalación Inhala Eleva la cadera Tu cuello está largo No quieres que la barbilla se pegue al externo Ahí Que haya hueco Ninguna vértebra preferida de la cervical Ni de la dorsal Se apoya en el suelo Son tus escápulas las que están apoyadas Y tus hombros Los que te mantienen Con altura Y aquí Mantenemos esta postura Activa tus glúteos Cuidado que las rodillas no se abran Las mantenemos la una hacia la otra Tus brazos no están muertos Sino que están empujando el suelo Y lentamente iremos bajando vértebra a vértebra Una vez en el suelo Un par de respiraciones van a permitir que nuestra columna se calibre Recopiere la neutralidad Y desde aquí Pierna derecha Se flexiona y traemos el tobillo derecho a la rodilla izquierda Aquí empujamos nuestra rodilla Y la rodilla empieza a activarse Y empujar hacia ella Desde aquí Si esta postura te es cómoda Puedes pasar a la siguiente Que sería esta Agarrando el muslo por detrás O quizá la tibia por delante Y observa que mi rodilla sigue apuntando hacia ella No estoy aquí Sino que sigo con la pierna muy activa Empujando Ejerciendo diversas fuerzas Unas de contracción Otras isométricas Es decir, que aparentemente no hacen nada No generan movimiento Pero activan Grupos musculares Y este tipo de clases Como las que estamos haciendo hoy Quizá no son tan bonitas Como otras clases de yoga Pero son muy importantes Porque a veces Cuando trabajamos en yoga Hacemos clases con ciertas posturas Para las que no estamos preparados Y las hacemos mal Y bueno, pues si las ponemos un día Con suerte no nos pasará nada Pero si Seguimos trabajando esas posturas De forma repetida Y no hay una preparación Para esas posturas Posiblemente Tengan un impacto De desgaste De Inclamación De nuestras articulaciones Submétricas Submétricas Submontamos la pierna Cambiamos de lado Primero recuerda Rodilla hacia atrás Estabilizando La postura De la Pierna flexionada Y si quieres Puedes venir A la siguiente Mantenemos el Tien flex Que esto me lo he dicho antes Para proteger nuestra rodilla Como te decía Pues Es muy importante Que Que trabajemos Si vamos a hacer un yoga Relativamente intenso Si es algo muy suave No pasa nada Pero hoy en día Yoga es muy físico Y es importante Trabajar un poquito De acondicionamiento físico Como en la clase de hoy Para Proteger Para crear esa estructura Que nos permita Evolucionar Hacia Las posturas Un poquito más intensas Más complejas Que son posturas Al alcance De todo el mundo Simplemente Cuestión de Conciencia De control Soltamos Podemos Podemos separar Los pies Y hacer un poquito De parabrisas Para dar un masaje A nuestro sacro A nuestra cadera Paramos en el centro Si quieres Te puedes abrazar Un poco Antes de entrar En esa vasana Estirar bien La lumbar Y cuando quieras Estiras tus piernas Separadas Un poquito más Que el ancho De las caderas Tus pies Calan hacia los lados Los brazos Descansan Con las palmas Hacia arriba No te quedes corto En separar Tus brazos Del cuerpo Para que tus hombros Lleguen con más facilidad Al suelo Y aquí Empezamos a Soltar Cualquier tipo De control Todo Tu cuerpo Empieza A Rendirse Para absorber Los beneficios De la práctica Lleva la atención A tu mandíbula Y relájala A la sensación En el interior De tu boca Tu paladar Tu lengua Relaja Las tensiones Que puedas encontrar Siente Tus fosas Nasales Tus ojos Como se hunden En la cavidad En la cuenca Del ojo Relaja Tu frente Tus mejillas Tus orejas Cuero cabelludo Siente Tu brazo Derecho Derecho Tu mano derecha Suelta Relaja Tensión residual Que puedas Encontrar Aquí Siente Toda Tu pierna Derecha Tu pie Derecho Relax Relax Lleva la atención A tu brazo izquierdo A tu mano izquierda Suelta Relaja Ahora Pasa la atención A tu pierna izquierda Tu pie izquierdo Permíteles Permíteles Que se funda Que pesen En el suelo Trae tu atención A tu cadera derecha A tu costado derecho A tu pecho derecho Escápula derecha Relaja Tu parte derecha El tronco Ahora Atención A la cadera izquierda Costado izquierdo Pecho izquierdo Relaja Relaja por completo Tu lado izquierdo Del tronco Siente Todo El lado derecho De tu cuerpo Relajarse Y siente Todo El lado izquierdo De tu cuerpo Relajarse Ahora Lo único que existe Es tu respiración Observa Su patrón Calmado Sigiloso Lento Lento Observa La sensación Asociada A tu respiración Puedes quedarte aquí El tiempo que quieras Y cuando necesites volver Apoyarás Los pies En el piso Puedes hacer un pequeño balanceo Hacia un lado Y hacia otro Muy sutil Para traer movimiento A tu cuerpo Y cuando quieras Te dejas caer Hacia el costado Derecho Te acerrucas Dejamos que la sangre Se abierta En el costado Derecho Y lentamente Con la ayuda De nuestras manos Nos incorporamos Y lentamente Volvemos A nuestro día Espero que la clase Te haya gustado Y si quieres más Nos vemos La próxima semana Con la siguiente clase Y no olvides Dejarnos Cualquier comentario Si tienes dudas Si tienes alguna sugerencia Nos vemos El próximo día Nada más Y hasta pronto Dejamos